Bueno pues yo soy Franky López, hoy les traigo algo wow para todos los agaveros, los aguacateros que andan buscando una excelente propiedad, miren les voy a enseñar esta propiedad, son 15 hectáreas que tienen de venta, así que fugamos para allá y disfruten este vídeo y para todos ustedes que van a estar interesados sobre esta propiedad de aquí, ahí abajo les voy a dejar el número de teléfono que pueden contactar.